A través de la señal de Vamos Deportes, el delantero de los Pumas, Martín Bravo, nos habla de cómo su escuadra ha mejorado en defensa, en concretar llegadas a gol y sobre todo en el ambiente, en el vestuario. Con seis goles en la campaña, Martín Bravo habla también sobre el próximo rival, el equipo de los Rojinegros del Atlas. Hemos estado hablando mucho al interior del equipo, sacando conclusiones, sacando buenas cosas y también malas. Y la verdad creo que eso ha sido una clave muy importante para el repunte del equipo. Nos hemos criticado mucho también nosotros en lo individual, entonces yo creo que esas cosas siempre suman. Y bueno, como dijiste también, la unión del equipo y el trabajo ha hecho que hoy Pumas esté en un mejor nivel. Y sí creo que también hemos sido más contundentes, más allá de tener a lo mejor pocas situaciones, el equipo ha concretado más y se ha defendido muy bien también. Que eso nos ha costado en los últimos partidos, así que la mentalidad ahora está fuerte y lo importante es seguir así. La verdad yo me siento contento, siempre he confiado en lo que puedo dar y bueno, a veces las cosas salen y a veces no. Lo importante es seguir creyendo en lo que uno hace día a día y creer en las capacidades que uno tiene. Entonces lo importante, como te digo, las cosas están saliendo bien, pero no me conformo con lo que estoy haciendo. Tengo que seguir mejorando en lo individual para bien del equipo y para también bien personal. Todos somos claves. La verdad que la confianza que me ha brindado mis compañeros, que me ha brindado el cuerpo técnico, la directiva, todos han sido parte fundamental para que hoy el equipo esté muy bien. Entonces, lo dije y lo vuelvo a recalcar, lo importante es el equipo y hoy se ve un Pumas diferente a lo que veníamos siendo, un Pumas más aguerrido, con mucho hambre y la verdad que hay que seguir de la misma manera y estamos pensando ya en el partido de atrás del domingo, que es el próximo rival. Y bueno, hay que pensar en sumar a tres otra vez. Es difícil, es difícil enfrentar a equipos así. Ellos necesitan puntos, necesitan o están peleando por mantener la categoría y equipos así son muy peligrosos porque siempre quieren sumar. Lo importante de nosotros va a ser estar tranquilos, jugar un fútbol muy agresivo, salir a apretar los 90 minutos y tratar de conseguir un gol rápido. Yo creo que eso puede ser una clave para que ellos se desesperen y salgan a buscar el partido y por ahí se creen espacios. Lo fundamental va a ser estar tranquilos y meter mucha presión y hacer lo que siempre nos caracteriza, no salir a buscar y agotar, agobiar al rival. Así que Puma saldrá a atacar, prácticamente a asfixiar, a presionar al equipo, al equipo atlista. En la cámara, Carlos Pasos, Vamos TV, César Santi Esteban.